Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Tengo la esperanza de que pues no me hagas canso Y ya no te burles de mi pobre corazón Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Y ya no te burles de mi pobre corazón No me hagas sufrir, mi estima no te doy Mi amor quiero morir si no me das tu amor No me hagas sufrir, mi estima no te doy Mi amor quiero morir si no me das tu amor Tengo la esperanza de que pues no me hagas canso Y ya no te burles de mi pobre corazón Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Tengo la esperanza de que pues no me hagas canso Y ya no te burles de mi pobre corazón Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Y ya no te burles de mi pobre corazón